En el marco de la celebración del 18º Congreso Internacional de Ingeniería, la Universidad Autónoma de Querétaro llevará a cabo el concurso nacional de robótica RoboWAC 2022. El evento que se convoca tiene el fin de promover las capacidades de los estudiantes y fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial para la solución de problemáticas sociales actuales. La presente edición se trabaja de manera conjunta con la International Society of Automation y el Institute of Electrical and Electronics Engineers. Se contemplan cuatro categorías. Robot Balancing Autónomo, donde el objetivo es completar el circuito en el tiempo más corto, mientras el robot se mantiene equilibrado. Robot Laberinto Mini Mouse, que consiste en diseñar y construir un robot capaz de recorrer un circuito en el menor tiempo posible, evitando el contacto con las paredes del mismo. Robot Soccer, donde se enfrentan dos equipos de robots a control remoto, cada uno compuesto de dos, que se desplazan de manera libre. Uno de estos conduce el balón y el otro protege su portería. Se juegan dos tiempos y se califica el desarrollo de los equipos y el número de goles anotados. Robot Mini Sumo, que consiste en diseñar y construir un robot que enfrente a otro en una arena de combate, por medio del empuje entre ellos, hasta que uno de los dos salga. Se espera la participación de 40 equipos. Durante los días 19 y 20 de mayo se realizará la competencia. El cierre de inscripciones será el 16 de mayo. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.